De acuerdo al pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura máxima para el mes de abril será el sábado 30 con 39 grados centígrados. En el histórico de Sila Nuevo Laredo, que comprende del año 1999 a la fecha, es el mes de abril del año 2006 cuando se ha registrado la temperatura más alta para este mes con 42 grados centígrados. Para Líder TV, Babel Morfín.